Bueno, si bien habíamos hablado de dos partículas, ahora podemos pensar sistemas de muchas partículas. En principio, n partículas. Mientras que cuando consideramos átomos o sistemas nucleares o subnucleares, estamos hablando de más o menos entre dos y trescientas partículas. En cambio, los sólidos, los fluidos y los gases pueden realmente ya llegar a números como 10 a la 23 partículas. Vamos a estar un poco perfilando más hacia lo atómico, lo nuclear y lo subnuclear. Entonces, ¿cómo uno puede describir la dinámica de un sistema de n partículas? Bueno, la descripción puede ser, podemos comenzar parecido a como era en dos dimensiones. Primero, vamos a tener una función de onda que va a depender del r de cada partícula, la ubicación, hasta, bueno, la enésima, vamos a ponerlo vectorial, el tiempo. Esta va a ser la función de onda que va a describir el sistema de partículas. Por ahora vamos a ignorar el spin. Y, bueno, también vamos a tener que el módulo de esta función de onda al cuadrado y los diferenciales nos van a dar, bueno, la probabilidad de que cada partícula esté en la región diferencial. La r1 en el de r1, la r2 en el de r2, cada diferencial de volumen en el tiempo t. Y así entonces, con la condición de normalidad, tenemos que, bueno, acá podríamos poner cada integral por cada diferencial que tengamos. Vamos a tener esta psi al cuadrado y todos los diferenciales, diferencial r1, diferencial r2, así hasta el último, rn. Esto tiene que ser igual a 1. La función de onda tiene que evolucionar, como lo dice la ecuación de Schrodinger. Esta psi es esta que está acá. Igual a el hamiltoniano por psi. Pero bueno, el hamiltoniano que nosotros teníamos siempre era p cuadrado sobre 2m más b r. Pero bueno, ahora tenemos muchas partículas, así que eso se generaliza de la siguiente forma. Poniendo que es la sumatoria de todos los p, j, masas, m, j, más el b que va a depender de cada uno de los r. Y al principio también vamos a ponerlo, podría depender de t, pero ya sabemos que la mayoría de los casos que estuvimos considerando no dependían de t. Bueno, el p, j que estamos considerando, por supuesto, tiene que ver con el laplaciano, con un menos. Bueno, entonces lo que consideramos es, el p, j es cada valor de energía cinética considerando para cada partícula j y la masa j. Y el potencial acá lo estamos tomando como todas las posibles interacciones, ya sean internas o externas. O sea, las interacciones que puede haber entre las partículas del sistema y las interacciones que puede venir por las partículas que están fuera del sistema o, bueno, cualquier otro potencial que podamos considerar que sea externo. El formalismo se puede deducir parecido a lo que ocurre con un sistema de una sola partícula. Los conmutadores de distintas partículas van a conmutar. Eso lo venimos representando de esta forma. Viendo cómo es el conmutador entre la posición y el momento de cada partícula. Lo que nos da el Kronecker diciéndonos que distintas partículas conmutan y si no, no. Si no, nos da el ih barro. Bueno, lo mismo para considerando entre posición y posición y momento y momento, ahí nos da cero. Acá estamos considerando para x, pero para y y z es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a considerar entonces que el b no depende del tiempo, como siempre lo hemos hecho. Y con esto, considerar que las soluciones de la ecuación de Schrödinger vienen dadas por los estados estacionarios. Eso significa que nuestra psi, que depende de R1, R2, etc., Rn, t. Bueno, va a ser igual a una psi, que depende de R1, R2, etc., Rn. Y la parte temporal venía por el menos i eth barra. Esto era lo que nos permitía, inclusive en sistemas de una partícula, resolver la ecuación de Schrödinger, considerando este tipo de soluciones de estado estacional, que pudiéramos subvivir la parte de R y la parte de T. Esto hacía que aparezca la ecuación de Schrödinger independe del tiempo. H, en el hamiltoniano, psi igual a Epsi. E, tenemos una energía total del sistema. Epsi es la solución. Y, bueno, esto lo podemos escribir como, bueno, primero menos la sumatoria de las energías cinéticas. Ahora, la plasiano, más el B. Bueno, depende del tiempo. Ahora tenemos el psi. Bueno, esto igual a E por el mismo psi. No pongo bien esto acá. Bueno, entonces esta sería la forma de tener lo mismo que teníamos para una partícula o para dos, para muchas. Y, bueno, se aplican las mismas propiedades para los estados estacionarios. Este, si tenemos entonces algún operador y queremos ver el valor de expectación. Un operador A. Bueno, eso va a ser, otra vez, hacer las integrales. De psi estrella a psi. Y todos los diferenciales, ¿no? Esto va a ser cada una de las integrales. De R, N, cubo. Para dos partículas habíamos visto cómo transformar la ecuación de Schrodinger en una que dependa de, que tengamos en cuenta el centro de masa. Podríamos dividir el R, que depende de la distancia entre ellos, y el R también del centro de masa. Entonces, si consideramos un átomo con z electrones, tendríamos una ecuación de Schrodinger de esta forma, que depende del R grande y R chica. El R grande tiene que ver con la posición de, bueno, el centro de masa, vamos a tomarlo como el núcleo. Y luego tenemos los R chica, que tiene que ver con la posición de cada electrón. Tenemos entonces un término que va a depender de la fuerza de Coulomba atractiva entre el electrón y núcleo. Acá estamos dejando afuera también lo que tiene que ver la corrección por el spin, la órbita, y, por supuesto, cosas que tienen que ver con las correcciones relativísticas. Acá tenemos los operadores de energía cinética, como los teníamos en el caso de dos partículas, en la ecuación de Schrodinger, que dependía del centro de masa. O sea, esto es parecido, nada más que acá tenemos, por supuesto, muchas partículas, zeta. Y, entonces, este es el Coulomba atractivo, y este que está acá tiene que ver con la interacción de Coulomba repulsiva. Entre, digamos, electrones, entre cada uno, entre el electrón I y el J. Y, por supuesto, como acá no estamos consiguiendo el tiempo, estamos diciendo que son estados estacionarios. En general, estas ecuaciones solo se pueden resolver numéricamente. Cuantas más partículas, todavía se pone peor. Pero, bueno, si no consideramos los potenciales, se puede reducir a n ecuaciones, como lo habíamos hecho con L2, bueno, con, acá en este caso, z ecuaciones distintas, se puede resolver. Pero, en general, eso no se puede hacer. Y, bueno, se resolvió numéricamente. Gracias. Gracias. Gracias.